los líquidos cervecitas agüita fresco y eso es lo que he visto que en este festival también venden agua locas y si vas pero está bueno porque la comida tiene que ir acompañada eso lo único que no se acceda venga a disfrutar una o dos y ya sólo para que le pase el chancho nada más ah bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal después de haberle mostrado de cómo es los preparativos del festival del cerdo aquí en la ciudad de san rafael ahora vuelos con el 20 festival del cerdo aquí en esta ciudad bonito el gran ambiente como se vive nos cabe la gente que les queremos mostrar es eso el ambiente del festival vamos a ver sacrificarnos vamos a ver dónde compramos para poder comer y anduvimos salpicando por unos lados por otros pero eso no nos basta nosotros queremos ver en la gran planta así de que esperamos que le gusten no olviden suscribirse compártanlo denle like y disculpenos porque vamos a comer en frente de ustedes pero vamos a comenzar acá donde se está elaborando la arrillada más grande por 20 metros de carne de cerdo y esto es para regalar si está para regalar hayan hecho hasta el caminito hay algunos esperamos allá a bajar la vuelva de más esperando y vas a pasar ahí para mí la ahorita están dándole vuelto la vuelta ya mira echaron la primera tendalada ojalá que cuando esté la otra podamos ver pero allá va a estar julia y como tres grupos miramos pero no lo podemos grabar si no pero pero si las podemos enseñar ahí para que la vean vaya a dar pobrecito pero ni modo es parte del diario vivir sé para nosotros vamos a ir a a mirar mostrar al ambiente ahí hay este como mesas para comer para que usted va a comprar y adivina sentar aquí con un kilo y ahí hay de todo hay también emprendedores a la orilla hay el fondo del mercado aquí los líquidos cervecitas agüita fresco y eso es lo que he visto que en este festival también venden agua loca si si va pero está bueno porque la comida tiene que ir acompañada eso es lo único que no se acceda venga a disfrutar una o dos y ya sólo para que le pase el chancho nada más correcto pero vamos a ingresar nosotros donde está el molote de gente porque también aparte de los preparativos lo bonito de esto es el ambiente de como si bueno es primera vez que andamos a un festival de el cerdo pero qué bonito ambiente mira grandísimo grandísimo son prácticamente una manzana se puede ser sólo ten dividida dos tres cuatro cuadras sí pero nosotros vamos a ir a este lado porque queremos mostrarles el ambiente total de lleno es un festival sumamente ordenado con espacios esmerado vaya bien bien decimos nosotros para encontrar para acá también mira bien ahí contra aquí en este lado de acá ceviche todos con barques con tricos cabales mira que multitud de gente y bien decimos nosotros no podemos y nos preparamos porque mira como la gente está ocupada atareada atareada pero mira a ver mira toda la toda la gente viene aquí a respirar este humo un gran puño de gente la espada dijo y dania ay yo ya voy a que yo voy a decir otras cosas pero no el puño es que nos referimos a muchos vamos a ver si nosotros ya ya tenemos medio localizado pero que es el ambiente porque para que venga y se motive para un próximo festival porque no solamente nos vamos a quedar viendo nosotros tenemos que ir a a degustar de rico y deliciosos cerdo que es lo primordial a la casa pero queremos mostrarles el ambiente gente aquí se ve también bastante gente como extranjera verdad no solamente nacional y otros que han se han ido y han vuelto y bonito porque porque aquí digamos lo que es donde acaba tal vez venimos y te encontras con alguien que no lo veía de aquella porque aquí me gustó es la gente lo que abunda también si hombre era ver esto ya lo vamos viendo ya están en su punto si pero si usted no hay el video anterior lo vamos a mostrar otra vez pero ay 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 lo bonito es que toda la gente se viene acá a disfrutar y es bonito el ambiente para que usted se deje venir como ya dijimos en una próxima vez a San Rafael Obra Juelos bonito ambiente sano pero ya dijimos prepárese con el colesterol porque aquí puede perder la dieta y después le va a tocar andar sufriendo los tragos y todo el amigo disfrutando todos disfrutando su respectiva helada y es que mira una vez al tiempo no hace daño si el problema es agarrarlo como que mira ellos dicen que tenían tres días preparando mira no y ellos son de los pioneros en la casa llena mira y ahorita ni charles de bonitos y que no se trata para que vengan a disfrutar que no iba a andar explicando como los que nos atrevemos a andre molestando pero mira el toque al chance y por este lado están los ricos choricitos como dijimos no vamos a molestar a nadie porque ellos están en su en su labor y bal tratando de salir adelante y sacando adelante a su gente no hay hasta un gran motivos no vamos a llegar hasta ahí pero aquí está la pizza mira los platillos la pizza de chicharrones y otros bocadillos que usted puede encontrar hoy como buenas de aniseto allá de esta carrera pero pero ahí también de antemano le dejamos le decimos que puede ver el vídeo de los preparativos porque ahí se puede dar cuenta de todo lo que es de todo lo que hay en el festival y luego cuando nos vamos a mostrarles como lo más fuerte citó verdad este son verán las meras ha de ser a veces una variedad de cerdos la que preparan para esta fecha cuántos crecen al día mínimo mínimo unos 300 digo yo vea por todo sí porque es una variedad de gente que tiene que darle abajo es lo único que tiene toda la tarde y aquí pues la idea es mejor que te sobre y lo que es correcto porque te van a quedar buscando después sí pero aparte de la rica gastronomía hay fiesta hay presentación de artistas creían que todos son nacionales hay un montón de lugares donde se muestra la minuta mira lo bonito de todo esto si te ha fijado es que todos los puestos están llenos todos hacen bien la preparación nosotros ya más o menos tenemos tenemos a su lenteado un cuche ahí tenemos también una cosa que cabe mencionar es que el salvadoreño por lo general se rebusca de diferentes maneras y ahora son los buenos festivales de todo también tradicionales vialta también está acompañándonos en el festival de cerdo para la foto tenemos también a tradicionales tenemos que tenemos que tener un trato que tenemos que tener un trato de preparado también así se llama lleno rotundo mirá estos emprendedores así que gracias gracias a todos los que están esta mañana casi tarde bienvenido y bienvenido en aquella área hasta sale como nieve pero es por la ceniza que a veces sale mirá lo bueno que podemos destacar de estos festivales así como vos dices que hoy hay festivales de todo es porque podemos ver que gracias a la seguridad que nosotros tenemos y si es que podemos andar por todos estos lados estos lados vaya porque nosotros prácticamente nosotros nos salimos pero ahora los hemos venido hasta san rafael o brajuelo al fin lo dijiste me acordé bien y es por eso verdad porque nosotros mira podemos andar tranquilo y es bonito destacar la seguridad que ahora se vive en nuestro país porque como bien decías es cuando uno sale para varios lugares a disfrutar de ya sea de nuestros nuestras playas nuestra gastronomía nuestros lugares que utilizamos para divertirnos y antes eso era prácticamente imposible pero mira ahora que era uno de los lugares donde yo te decía que quería comer pero si no si nos pedimos se va a ir esto no 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 era ya adelante creo que es más adelante pero aquí como que tenés que hacer con la voz pero bien vamos a ver si aún por aquí 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 mira aquí está no estaba escuché pero ahí están haciendo la cola y bueno vamos a ver aquí cómo podemos hacer para pedir porque se trata también de a disfrutar aquí a ver aquí como lechon lechoncito como le llaman no sé está con la lengua de acuerdo y mira en todos los lados que fuimos todo está bueno no lo voy a negar viene siendo similar todo sí pero este no tiene que tener verificar ahí por favor tiene todavía la pierna echeme un plato a mí tal vez me gusta aquí es un lástima te arrancas en ese pedazo y el lechon de quien es no es de nadie me lo da a mí es bien complicado vea porque o sea no dan abasto no no dan abasto mira a ver si lo tiran si no si no si pero no pero está bueno usted pero está bien no se preocupen y cristian está costado de tanta gente que hay este cristian cristian no lo ve que dan y no cobra el si y 2 de costilla y ya de eso ya no ya no hay de eso ahí échale entonces ay 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 dios mio tiran agarran tiran agarran me disculpe si quiero dar uno ¿cómo se llama? Cristian Cristian disculpe si no tiene modera tiene uno diaria a usted le vamos a dar los 4 muchas gracias pongale el arroz ya esta el arroz ahí ya gracias pero aquí estoy no se preocupe eso eh ¿cuántos son estos dos? ¿cuántos son los dos? ¿cuántos son los dos? ¿cuántos son los dos? si que el otro lo va a pagar el a mi es de costilla Cristian Cristian ¿cuántos son los dos? ahí se agarran el camion no hay problema jajaja 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 costilla y chorizo ¿como es? ¿como es? ¿como es? cara y otra aquí aquí costilla costilla tal vez te gustan costilla hay o a la que se equivoque me he chequear el pedazo si te fijas todos los puestos están pero topadísimos pero este nombre no me echó cebollín usted mamá paula mamá paula no da más con mamá paula la verdad que bien porque la verdad que le falta otro puesto no hay que hacer mamá paula no hay que hacer no hay que hacer pero muchas gracias oye mire cuánto es este de cuánto es una costilla ah vale muchas gracias gracias salimos donde mamá paula vamos a buscar mira mira a ver venite esperate esperate están dándole vueltas a un lado de y vamos a sentar ahí aquí también el de mamá paula aquí ve aquí te pueden dar para comer si no estamos aquí si hombre vaya mirave ahí están dándole vueltas en el lechón nosotros lo vamos a agarrar puesto aquí nosotros lo vamos a agarrar puesto aquí nosotros lo agarramos puesto aquí no pero creo que vamos pues vamos lo de aquí mejor vamos a buscar ahí en el comer si vamos vamos allá vamos vamos que donde comer sobra aquí si es verdad un montón de espacio la gente por un lado la gente por otro la gente por otro la mera costilla en la mera columna al hecho de todo también de todo había también de todo había también aquí yuca con cuchito bueno que bueno bueno ahí después lo vamos a enseñar pero los platos si viste van completos si mixtos llevan sancocho chorizo carne costilla lleva este su respectivo arroz arrocito casambia chimol y la verdad que muy bonito bonito y a donde lo vamos a ubicar y para que podamos comer mira la manzana en la boca en la boca en la boca en la buchaca bueno vamos a buscar donde sentarnos vamos a buscar donde sentarnos para comer nos vamos a dejar con unas imágenes aéreas ahorita para luego seguir con el ambiente excelente excelente en la boca 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 Gracias por ver el video. ¡Excelente! Y le van a dar, allá están sus platillos. ¿Y esa fila a veras tendrá que llegar, verdad? Sí, hombre, está enorme. Pero mira aquí, toda esta gente es la que viene. Allá al fondo hay un show. Ahí, como te digo, están repartiendo. Primero comenzamos con la tercera edad, quizás niños. Pero es bonito, verdad. Bien organizado. Allá están los amigos haciendo la... Bien organizado aquí ahorita. Y aquí el futuro no sabemos cómo va a estar. Pero allá tienen que estar ordenados, pero están pasando uno por uno. Pero es bonito y destacable, verdad. El ambiente se pone a reventar. A mí me lo van a escuchar. Es un gran ambiente. Esto es grandísimo, la verdad. Sí, enorme. Y si usted no sabía de este ambiente, pues hoy ya vas a ver. Y si él tiene la oportunidad, como dije anteriormente, ¡No, hombre! Dejese venir a un costado aquí norte de nosotros, en el parque. Ahí están las mesitas para comer. Allá también están sonando un gran musicón. Y de todo, vos. Pero... Entonces, vamos allá a ver cómo está el movimiento. No, hombre, pa' uno. Pues digamos, aquí está... Allá no podemos ir porque es un gran musicón. Vamos a agarrar para este lado. ¿Qué, más? Hoy de todos lados hay musicón. Menos mal que aprovechamos temprano. Ahí está, ve. Moviendo. Hola. Es que también cabe destacar que para esta fecha son las fiestas patronales de acá. Ahí dijeron, sí. Entonces, por eso es que es el gran movimiento. Pero ahí no vamos a poder bajar. Vámonos aquí entonces. ¿A dónde? Aquí. Vaya. Les vamos a buscar parte de los platos de yuca. La yuca está buena, fíjate. Es buena, pero yo ya no doy abasto. Yo ahorita. Sí, yo también. Hay que decir que me acabo de volar un plato. Bueno, ahí se lo enseñamos. ¿De qué? ¿De qué era tuyo? Me socaron 10 pesos. Llevaba costillas, llevaba carne, llevaba sancocho, del casamiento, dos costillas. No, hombre. Pueden ver ya que estamos ya desarrollando. Gente por un lado, gente por otro. Pueden ver todos los puestos, todos. Todos están, pero sin excepciones. Y esta zona es donde están reales. Si vos querés, del gratis. Es ahí, ve. Ahí ni me voy a ir. Después de la gente. Hay otra opción que puede haber. Si querés del gratis, comprate unas dos colores de tortilla ya. Y te desfila. Y con un pejito de esos que da servido. No, pero es que ahí van tortillas también. Ahí te dan el partido completo. Bien, pero hay otro que no le alcaja la tortilla. Sí, como todos. Los personas también decidimos respetar el espacio donde nos emprenderán. Ahí están las indicaciones, pero nosotros... ¿Y ahí cómo vamos a entrar? Vamos a entrar. Así que... La perra, la mecha. Ya que ellos intentan ser filiando. Mira, la fila está basallado. No, hombre. Mira, mi hijo. No, pero eso es lo que queremos es. Mira para allá abajo también. No, vámoslo. Espagémoslo aquí. ¿Ustedes, gente? Vamos nosotros. ¿Sólo queremos para dar? Sí. Gracias. Permiso. Gracias. Muchas gracias. Respeten el orden. Les pedimos a visitar las filas. Mira. Vaya, mira aquí. Todo está así. Esta gran fila. Puedo hacer hasta allá, hasta aquella cuadra. Una estrategia es decir, yo lo quiero pasar y quedarme ahí, ¿verdad? Pero ya te va a venir a sacar por sinvergüenza. Así que... Bueno, aquí... No, pero me voy a arrimar acá, ¿verdad? Si usted no sabía de este rico y bonito festival en San Rafael Obravuelo, ya está invitado para el próximo año. Si usted quiere, venga de tempranito. Hay bastante ya que comienzan temprano a vender su rica y deliciosa platillo de cerdo, de todo. Pero si cuenta con tiempo, si quiere echar de esa gran fila, va a comer de gratis, ¿verdad? Sí. Pero eso sí, es un tumbo, gente. Por eso es que ahí estaba mencionando que es uno de los festivales más grandes. Y probablemente tenga la razón. Porque ya es, dijeron, el 20 de agosto. Ok, vaya. Festival, ya llevan más de 20 años realizándolo. Con este harían 20 años. Pero, bonito el ambiente. Ahí está. Mira, que en realidad nosotros ni vamos a ponerle a agarrar tampoco. No, hombre. Fíjate que deberíamos de ir aquí, a este lado, para que vean otras perspectivas de cómo está la fila. A ver si lo dejan pasar, pues. ¿Se levantará el Carlos? Sí, aquí sí. Aquí está, este es el pagado. Sí, para pagar. Pagado. Y este es el gratis. ¿Hagamos la fila ordenadamente? ¿Hagamos la fila ordenadamente? ¿Hagamos? Son miles y miles de gente. Pues la madre. ¿Le estruena la cayerola a los que están inyectos? Sí, es pejado el trabajo. Mira cómo anda hecha a puta. ¿Qué? 20 metros de parrillas. ¿Ah? 20 metros. 20 metros. 20 metros de parrillas de cerdo, solo para debutar. Y gratis. Y de choto. De choto. Nosotros, vámoslo para abajo. ¿Vamos a dónde agarramos, pues? Vamos a ver. ¿A abajo? Vamos a ver para aquí, porque aquí está un poquito más despejado. Nosotros buscando el monote de gente y ahora andamos buscando los más despejados. Sí, es que la verdad que... Sí, no fregué. Es bastante gente. Está yendo todo esto. Y todos disfrutando de todo, men. O los papeles, o los papeles. O se olvidan que esto es del buche. Y te vienen a probarte todo. Porque si es festival, hay de todo. Es que en realidad los festivales tienen que haber de todo. Sí, hombre. Sí, hombre. Así que bonito el ambiente. En San Rafael. obra en la paz que como te mencionaba tan de fiesta fiestas patronales mortero al fondo y esto apenas comienza porque esto llega hasta las 7 de la noche porque ahí decía de 10 de la mañana a 7 de la noche pero ya dicen 10 de la mañana porque en realidad desde temprano la gente está preparando para cuando ya le den inicio pues ya puedan ya tienen todos los ricos de los platillos correcto si mira aquí es una sola humazón también bueno nosotros también esto lo hacemos para dar a conocer en diferentes municipios ahora distritos se destacan ahora por sus distintos festivales si tenemos este que es innovador que es de para que decirte yo ni sabía bueno que no sabíamos pero sabíamos como dijeron cerdos es oro para nosotros así que bien por la gente de san rafael ahora abuelo y bien por los demás municipios que están aprovechando este tipo de eventos para diversificar su gastronomía sus eventos y para que la gente llega llegue a a disfrutar y nosotros que onda aquí y aquí ya le dimos fin a esto si vamos para arriba ahora por otro lado bueno en realidad el ambiente eso es lo que quería decir este es el ambiente de ya ya viviendo ya viviendo como está y mira ahorita que es son las doce y media esto apenas lleva la mitad a mitad de día va hasta las 7 a cerrar con broche de oro con varios artistas nacionales entre ellos yulissa que más y otros son varios grupos pegadores ahorita yo vi que habían varios grupos pero la única que no todo fue la yulissa pero pero había un par había estaba al fondo bien puesto una carima que es la que está sonando a la parte donde está repartiendo la parrillada más grande de el salvador así que si usted no le gusta gusta la música venga a comer y no le gusta la comida vayas a mover el angolote allá al fondo que va a disfrutar porque hay música en vivo hay también el show había también como se le llama donde ponen el carro de exhibición pero que tiene otro nombre un garchus para que le dicen nosotros vamos para arriba solamente una fila que se encuentren en una segunda fila no podrían estar pasando a la línea para allá cómo está el boludo de la gente dios me aguarde y que dos filas no aquí viste solo queremos pasar pero voy a ir voy a ir fíjate cómo es la cosa y hay dos filas y mi amigo lleva de reserva el amor del pantalón y se termina por el determinado que nosotros vamos a llegar hasta allá para ir buscando un espacio donde hacer nuestra respectiva salida no quería mostrar algo ahí más que no esté quedando de esto es el ambiente y así es como está viviendo vaya aquella zona también música y al fondo música pero no podemos ir por los motivos que ya le decimos varias veces pero vamos a ir allá al principio que es donde bueno donde comenzamos los preparativos y ahora ya queremos darle final a este bonito festival pero al fondo para que vean arriba abajo con un lado por otro mira aquí a lo que ha quedado el último vamos despejado muy bien por toda esta gente porque se ponen las pilas se ponen las pilas y es ordenado muy bien y ahora todo el trabajo remunerado así que le ha ido bien no a todo y de esa manera de este tipo de evento que a todos les vaya bien tanto en los comerciales como en el ambiente que se vive aquí excelente y también un saludo para la gente de aquí de esta zona de san rafael obra vuelo que es muy muy afectiva muy sociable muy bonito hay ni espacios no me irán ni poder ni organizar como va a ordenar me guarde hoy música 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 ya gente por aquí gente por allá aquí tienen que tener cuidado de andar las cosas amarradas o las carteras amarradas porque siempre hay alguien que anda en los malos y si se descuida lo pueden volcar también y aquí hay que andar con cuidado nosotros vamos a ir llegando hasta aquí donde es una de las entradas principales de acá así que vamos a ir cerrando con nuestra respectiva salida acá bien hecho y hasta aquí les vamos dejando este vídeo del festival del cerdo el ambiente rafael obra vuelo 2024 bonito ambiente lleno total la verdad que de los mejores festivales que hemos visitado la verdad pero es indescriptible el cerdo es a todo llama por ley es de lo bueno así es de que esperamos que les haya gustado no olviden suscribirse octubre compártelo para que más personas nos conozcan no se pierdan para el siguiente año octubre dos mil veinticinco primero de hoy estamos vivos vamos a venir y nos vemos cuídense todo a la mitad del año del colesterol trilicéridos aquí van a venir a votar todo la verdad así es de que nos vemos hasta la próxima